Buenos días. ¿Qué tal? Señora monja, que la verdad te recogía. Estaba yo en mi recogimiento, en mi semana de recogimiento. ¿Sí? Oye, la verdad es que ustedes están muy culturizadas, ¿eh? Sí, estamos en la semana. ¿Sí? En la semana salida. Padre, ahora sepa que yo no... No, no, yo con la monja no quiero saber nada. Yo, yo lo mío soy, mire, yo soy... Papoy. Dios me enseñó, dijo, cuídate, que yo te cuidaré. Yo soy Papoy, Papoy. Si usted no se cuida, no es culpa de él. Las monjitas lejos, lejos, lejos. Usted sonó más que un problema. ¿Por qué? ¿Porque no te quiero? No, porque las mujeres no son problema. Las mujeres cocinamos, las mujeres limpiamos. Y las mujeres nos recogemos en una habitación sola, como una celda. La verdad que sí. Y así como usted se levanta y cuesta la comida hecha y todo. Isabel, mi niña, mira, aquí tenemos a la monjita. Hola. Está llorando. Isabel, bendita, que Dios te acompañe. Pero ¿sabe por qué está llorando? Porque no se casó. Porque usted me está infravalorando. Sí, ¿verdad que sí, mi niña? Lo suyo es rezar, ¿no? Este, este rosario me lo trajeron expresamente para mí del Vaticano. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Y usted, como padre mayor, debería de respetarlo. Es verdad. Y hablando del Vaticano, ¿cuánto dinero ha dado el Vaticano para esta desgracia mundial? Que tienen dinero a diestros y siniestros y no se ve que han dado un duro. ¿Eh? Carisma. Y el rosario. Y todo lo que se me ha dado. Y el rosario. Sí. Yo ingresé aquí con ocho años, sépalo usted. ¿Con ocho años? Con ocho años. Cuando la guerra. ¿Recuerda usted la guerra? Bueno. Que lo único que comían bien era la oscura. Nada más. Pues yo soy una de esas. Ah, sí, sí. Y ahora viene esa hermana santa y para comer carne hay que pagar. Qué mala esa expresión. Cuando comen, se reventan y comían. Y dicen, comido como oscura. Qué mal me sienta. Y ellos comiendo sus tenderetes. Paguen para que coman. Y antes éramos tan ignorantes. ¿Qué íbamos a pagar? ¿Con la dula? Con la dula. Ustedes no bromen. No. No bromen. No. La dula era quitar el pecado del Señor. Porque usted comía carne. Mira tú. La carne había que respetarla en esta Semana Santa. ¿Qué va a comer usted hoy caballero? Una tortilla de papas y huevos. Lo mejor que hay. Creí que me pareció un chuletón bien asado. Ah, no chuletón no. Ahora no. Ahora sí que. Yo, mira, lo que es. Las ideas nuestras antiguas. Intento respetarlas todo lo más que pueda. Pero eso de pagar para poder comer. Conmigo no va. Bastante pagamos cuando vamos al supermercado. Yo soy tan, tan creyente. Sí. Que no come. No, señor. Que hasta el día de Navidad me como un potajito cilantro. ¿De lentejas? No, eso es año nuevo. Año nuevo. Si yo lo respeto. Sí. Pero el potajito de cilantro en Navidad me he visto yo. Yo vivía en el doctorado. Sí. Tenía mis dos niños y iban con papá a comer de todo. Sí. Carne, pata. Y yo me quedaba en mi casita solita. Comiéndome mi caldito y cilantro en la camita. Mira. ¡Ay! Cuando me acuerdo de eso. Pues mira. Aquí está. ¿Esto qué es? ¿Y no te hizo daño? ¿Ese es el tráculo de limpieza? ¿Eso qué es? ¿De dónde lo sacaron? ¿Pero eso qué coño es Luis? ¿Pero esto qué? ¿Quién estuvo aquí ayer? ¿Chona? Jala eso para abajo a ver si es del tamaño de Chona. Claro, no la ves que es Chona. ¡Ay, Chona! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué dejaste aquí las bragas, Chona? ¡Ay, Dios mío! ¡Que ahí me viene a mí mi mala leche, Chona! ¡Bendito sea Dios! ¿Sabes por qué estaba ella así? ¡Mire, mira! ¿Qué es lo que me has hecho hacer, Chona? ¿Sabes por qué está ella así hoy? ¿Por qué había unas bragas aquí en los estudios? Esto es... Aquí se llama... Estudio J.J. y Luisa. J.J. y compañía. Porque la mujer aquí no tiene relevancia. Como estamos aquí... Esto es lo que viene de una cosa del suelo. ¿Qué pasa usted? Que para eso es el hombre. ¿Usted se puede agachar para adelante y yo no? Sí, es verdad. ¿Cualquiera sabe cómo salgo de aquí si me agacho para adelante? Es verdad, es verdad. Mira, está entrando por ahí alguien... Llero Santana. Llero, un abrazo, mi niño. ¿Llero? Sí, López también. Que me diga que usted os ha confesado. Y después de arriba dice... Davinia López o tú, ¿cómo es? Davinia López Tujillo que lo está viendo. Y Llero Santana también. Y Saúl Alzola también nos está viendo. Saludos. Mira, hoy estamos como los ve... Mojitos. Deja de mi mano un poco para adelante. Estamos mojitos, ¿no? Mojitos. Mojita y mojitos. Ah, sí, verdad. Porque yo hago de... Yo hago de papas. Hay que levantar la moral siempre. Sí, sí. Hombre, para eso estoy yo. Para levantarte la moral. Bueno. Aquí estamos. ¿Y quién es ese barbibú que está saliendo de abajo? Hay alguien que está sin... ¿Cómo no? Que está corriendo. Ay, Dios mío. No, de la vuelta a la manzana. Ahora pon una naranja que es lo que me queda. Y abajo está entrando... Vega. ¿Algo dice Vega? Estela Van, la que te pidió la canción de ayer. Ah, Estela. Ya te la canté. Sí. No, me digas que no te gustó. Pip, pip. Me salió bordá, Estela. Ya no me acuerdo ni cómo la llegué. Luis. Ya la cantaba, la cantaba. ¿Qué siento, Luis? Dice, buenas tardes. Eminencia, buenas tardes. Doña María Luisa. Gracias por lo de Eminencia. Tomás Serrano nos está viendo. Y Guillermo, Guillermo Ramos, tu amigo, dice. A Guillermo. Hola, buenos días, familia. Pues mira, Guillermo, nos hacía falta un monigote. Mira a ver, un monigote para la misa. ¿Por qué? Porque, claro, para que haga aquello tingi, 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 tingi. No, se llama bombos, no monigotes. No, no, coño. Que para que haga tingi, tinga, en la... ¿Cómo se llama? Ah, ti, 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 ti. La campana. La campanada. Guillermo, un saludito, mi niño. Un besito. ¿Y ahora con qué me limpio yo las lágrimas? Las lágrimas te las limpias casi con el fuego. Yo rezando el rosario tengo que limpiarme las lágrimas porque lloro mucho. Estoy por esa pobre gente que está confinada en sus casas. Esta es la Semana Santa y vamos a recogerla. No, Semana Santa es la que viene. Estamos en cuaresma. ¿Cuaresma? Cuaresma. Pero en cuaresma y carnavales, desgraciados. Sí, pero los carnavales ya están raspando. Sí, le digo, en la azotea subimos los dos. Digo, hoy nos vestimos... No, no, estamos en cuaresma. Cuaresma. Pues ahora te vestiste de monja, desgraciados. Porque mira, yo esto es más fácil. ¿Sabes qué pasa? Que yo de eso no entiendo. Yo me quito un trepotón y no tengo que estar poniendo gorro y no eso. Además que yo soy muy guapo sin gorro. Se ponga lo que se ponga. Mira, mira, mira como estoy yo de elegante. Y tú con esa carita que tienes de monja. La cuartita de Petit Menino. Sí, sí, sí. Ah, pues si no es la cuaresma. Es Semana de Carnavales. No, 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 carnavales. Vamos a dejar los carnavales. La cuaresma, Semana de Carnavales. Bueno, ayer estuve en varias peticiones. Y entre ellas, pues, son tus perfúmenes y otras canciones. Y como dijo Oliver, esto va para gastos. Tenemos que ir conductando. ¿Qué le dije en la primera actuación? Vayan para atrás a la primera actuación. ¿Qué le dije? ¿Quince días? Dos meses, señor. Y tenemos unas cuantas canciones preparas aquí para irlas ensayando porque la verdad que esto va... No vamos a tener historias que contar. Que contar, sí, porque hablamos como de cocío. Eso. Pero que cantar, sí. Como me dice mi madrina, que Dios la acoja en su presencia. ¿Sí? ¿Qué le pasó a tu madrina? No, porque dice verdades como puño. Y si ustedes van a terminar de ahí a la tele, parecen los comprados. Ay, Dios mío. Quiero pedir a nosotros a la tele. Los huevos como a Ramoncín cuando le tiraron aquella jartada de tomates y de huevos. Madrina. Lo vamos a hacer nosotros. Madrina, tú me quieres mucho. Yo lo sé que tu madrina te quiere. Aquella noche se quedó contigo allá. Nadie hace lo que ella dice. Sí, señor. Me mandó un whatsapp. ¿Cómo estás, Luisa? Porque encontró mi teléfono y casualidad. Le dije, estoy ingresada. ¿Dónde? En el hospital Isola. Dice, esta noche me quedo. Esta noche va a venir mi hijo. Pero me estás haciendo un favor tan grave. Mira, me diga ya, tina. Cuando viene el mario sigue llorando, sigue llorando. Y él calla, mi niña. ¡Que me deje llorar! Que estoy llorando de alegría. Ah, vale. Eso sí me alegro. Porque mi niña lleva tres días quedándose conmigo. Ay, igual sale de aquí al trabajo. Y cuando sale al trabajo aquí. ¡Saluditos a todos esos que están entrando! Porque Luisa nos para de hablar. ¡José! Te lo agradezco mucho, José. Luisa nos para de hablar. ¡José es mi niño! ¿Es tu niño? Una vez apareció cuando yo estaba abajo. ¡Ja, ja, ja! Le dije... ¡José! ¡Esta fue! ¡Saludos! A las doce de la noche puedes ir. Porque eso es que solo tiene dos horas. A las seis de la tarde. Y le di a las doce de la noche. No sé por qué. Mira. Cuando yo pongo el sueño al final a las doce menos cuarto. Me quedé dormida con una pesa luna. El que tenía al lado era un hombre. Y yo cuando encendía la luz no lo veía. Pero en cuanto la apagaba lo veía. Y lo veía mirando, mirando para mí. Yo cogí y me separé un poco la cama. Y ahora puse la esquinita. Yo soy muy pura, mi niña. ¿Sí? Mira. Ese hombre mirando, mirando para acá. Igual tenía los ojos cerrados. Yo lo veía mirando. Mirando, mirando, mirando. Y me quedé así. Ay, Dios mío. Acá a medianoche me despierto. Y me vio. Después te pones la luz. Como la cuja muerta con las patas. ¿Sí? ¿Qué? Ay. Cuando yo. Sí, sí. Debe estar hablando. Cuando yo a las doce. Me tocan así. Mi hijo dice, mamá. Dijo, hijo de puta. ¿Sabes que llevo? No me he quedado dormía sino hasta ahora hace quince minutos. Pensando que al tal lado me iba a violar. ¿Qué te iba a esperar yo a ti, desgraciado? Dice, me dijiste que a las doce. Digo, sí, es verdad. Dice, pues, no. No, no es verdad. Digo, ¿por qué? Dice, pues, la de afuera no me dejaba entrar. Tuve que decirle que llevas aquí una semana. Que no te he visto de una semana antes. Pues yo aquí abajo. ¿Dónde estabas a ver? ¿Tabas a un Taurito? Taurito, sí, señor. Un Taurito. Cogió su coche y fila, 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 fila. Y a las doce en punto le dice aquella a María Luisa Collado. Dice, ¿cómo que a María Luisa Collado? Dice, sí que vengo a verla. Dice, pero si no se puede ver. Como que no. Vengo de Taurito. Mira, le contó la historia triste de su vida. ¿Y qué hizo? Entró. Pero, ¿a qué hombre no me violó? Yo soy muy pura. Ya terminé mi pensada. Dios nos haga. ¡Mira! Por esto te perdón. Ay, Dios mío. Mi niño. José, mi vida. Como esta coja la cadenilla. La carrerilla, perdón. La carrerilla. La carrerilla. No hay quien la aguante. No le ponga una piedra delante porque la saca. Es que nos encierran en una cárcel. Sí. En una habitación. Sí, es verdad. Y cuando salimos, a rezar. Y cuando terminamos de rezar, a la cocina. Sí, verdad. Cuando terminamos de la cocina, a rezar todavía, a dormir. Pues nada. Amigos, vamos a comenzar con... ¿Se dice comenzar o empezar? Comenzar. Comenzar. Oye, eres el Papa Movi. Ah, yo soy Papa Movi. Movi Papa. Vamos, ya son tus perfumes que fue en medio día. ¿Tienes el Movi por ahí? No. Pero el Papa Movi. Vamos para allá. Musiquita. Vamos. Musiquita. Los fr победos. Los fr perjuvenes mujeres los que me sururo y veían. Los que me surenden en ellas. Son tus perfumes mujeres los que me surbero. ¡Son tus percúmenes mujeres, son tus percúmenes mujeres, los que me sulivellan, los que me sulivellan, son tus percúmenes mujeres! ¡Ay, ya bala! Tus ojos, tus ojos son de colibrí. ¡Ay, cómo me atelellan! ¡Ay, cómo me atelellan! Tus ojos son de colibrí. ¡Son tus percúmenes mujeres, los que me sulivellan! ¡Son tus percúmenes mujeres! ¡Pam, pam, 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 pam! Tus labios, tus labios pétalos en rosa. ¡Como may surivellan! Como Mesur y Bella, tus labios, pétalos en flor, son tus perfumes de mujer, los que Mesur y Bella, los que Mesur y Bella, son tus perfumes de mujer, son tus perfumes de mujer, los que Mesur y Bella, los que Mesur y Bella, son tus perfumes de mujer, tus pechos, tus pechos, cántalos de miel, como rebelde de ella, como rebelde de ella, tus pechos, los que Mesur y Bella, los que Mesur y Bella, son tus perfumes de mujer, pam 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 Ay, Dios mío, tu cuerpo chúcaro, mi bien, ay, cómo me amaré ya, ay, cómo me amaré ya, tu cuerpo chúcaro, mi bien, Son tú, el joven y mujer, los que me surhibe ya, los que me surhibe ya, son tú, el joven y mujer, los que me surhibe ya, los que me surhibe ya, son tú, el joven y mujer. Bueno, dije un par de palabras en inglés, porque este inglés a mí no se me quita, yo estoy todo el día con el arrastrando. Lo aprendió en el cuarté mientras estaba en la caseta vigilando. Sí, señor. ¿Tú crees que me has despedido con ese cante tan bonito? Te gusto. Ay, qué gusto. Sí. Ay, qué gusto. Ay, Dios mío, menos más. Me has desinhibido. Estaba yo tan recogida, tan recogida. Ay, te encantaste. Pero la verdad es que cada día cantó mejor. Bueno, el inglés lo pronuncias mejor. El inglés lo pronuncias bien, bienísimo. Sí. Yo la verdad es que me entiende, me entiende. Ay, yo la entiendo. Ella me entiende, porque son 14 años lo que llevo. Ya yo hablo inglés, francés, alemán y español. A la perfección. Y me entiende mejor español que los demás. Pero los demás lo champurreamos. ¿Champurreamos? ¿Eh? Champurreamos. Ay, échame esa canción tan linda que tú sabes. ¿Cuál? Ayer no la pidieron. ¿Cuál? Esa canción. ¿Cómo es? ¿La del pájaro pintado? No. La de Rosarito. Esa es la del pájaro pintado. ¿Rosarito la del pájaro pintado? Claro. Ay, bendito Dios. Ahí se pinta el pájaro todos los días. Luego me confieso y ya está. Venga, échame una caña. Pero si Rosarito se pinta el pájaro todos los días. Por eso digo que después me confieso y lo sacaba. Sí, sí, sí. ¡Alaska todavía! Esto me recuerdo a la vez por el pájaro pintado. Me emociona y ahora me lo quita. Mira, le paso un cuento que esto es verídico. Carmelo, Pablo dice que el idioma que habla es el alemán. ¿El alemán? Ay, Pablo, sí, es verdad. Yo hablo el alemán. Mira, 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 mira. Había, te hablo de Mogán, de Mogán. Pero estos fueron los años 40. Yo no había nacido a esto. 40 y al. ¿Qué te lo contó? Y tú sabes que los de alto stand y se codejan unos con otros, ¿no? Se codean unos con otros. Vamos a codear unos con otros. Vamos a codear. Y resulta que había gente que se codeaba. Y entre el codeo, el codeo, iba el ronreo y el ronreo. Pero había, una tenía un loro. Y el loro, ¿sabes lo que decía? ¿Sabes cómo es el loro? Que todo lo que oye lo dice, más listo que la madre que lo parió. Y resulta que tiene el loro. Y el loro se la estaba refunfuneando. Y el loro observando todo lo que se decía. Y el loro le dice, se lo digo a tu marido. Se lo digo a tu marido. Y ella se ponía este cabrón. El loro me va a descubrir la madre que lo parió al loro. Pues nada. El loro. Pues un día ella le cose el culo. Dice, vamos a matar al loro sin que se dé cuenta mi marido. Le cose el culo al loro. Y el loro se ponía a mondial, madre se ponía. Culococillo. Culococillo. Y claro, el hombre decía. Otra palabra nueva que se... Ya le enseñó al loro otra palabra nueva. Otra palabra nueva que sabía. Pues el pobrecito murió con el culococillo y aquí con las cosnetas. Con los cuernos pues esto. Porque aquella siguió, ya se quitó el loro del medio para que se fíjense de lo que son los animales. Los animales. Los animales dicen todo lo que es. La zorra de la mujer. La mujer estaba bien, hombre. La mujer se lo estaba pasando de cojones. Ay, 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 ay. Me veía purísima. Me voy a tener que ir rezando. Ay, que soy un cura, Dios, que no me acuerdo. ¿Sabes cómo soy yo? Como el padre de Báez. Cuando se pone así conchina de pocina. Ay, Dios mío. Igual soy yo. Yo digo una cochinina y me digo, ay, que soy cura. Es verdad que el padre de Báez. ¿Me hace el nombre? Es padre de Báez. Sí, señor. Ojalá todo fuertes como él. Bien de verdades, dice. Como puño. Ah, José también se le va un poquillo a Romeo. Como puño. Se le va un poquillo a Romeo. Pero dice muchas verdades. Que Romeo se le va, que tiene otro pájaro. No, no, no. ¿El pájaro Romeo? El pájaro Romeo. Pero si te digo una cosa. ¿Qué? Estás diciendo verdades como puño. Las cabras nos torpan. Las cabras comen lo que está. Por ahí las retamos y todo eso la comen las cabras. Si no quieren plantar pino, coño, que planten perales, que planten manzaneros. Porque tiene que ser pino. Yo me acuerdo cuando era chiquitita, chiquitita, chiquitita. Iba con mi padre. Me daba ahora tomate. ¿Dónde está? Claro. Me daba peras del pera. ¿Sabes dónde? En las mesas allá arriba. Claro. Tenía un cercadillo allí que se entraba en la puerta abierta. Y mi padre parcava al lado. Tenía cuatro años y todavía me acuerdo. Claro. Si no, vayan a Valle Seco. En Valle Seco hay manzaneros por todos sitios. Así están haciendo. Ay, pero eso es manzana chiquitita que sabe mal. Pero están haciendo la sidra. Por lo menos hacen algo que dé productividad. Se aprovecha. Ah, pues le voy a decir al padrecito que en vez de vino es chiquitita. Claro. Porque es del país. Claro, claro. Es del país. Hombre, aquí en la base de aquella zona, en la zona de Valle Seco, es de mucho... ¿Cómo se llama esto? ¿Qué es? Seguero. No, no, que sale para allá del San Homero. ¿Cómo se llama eso? Eucalipto. Es una zona de eucalipto. El pasillo huele hoy a eucalipto. Sí. Así es en mi casa. Hoy huele a San Homero. En mi casa no, en el pasillo. Salí al pasillo, mira. Me dio miedo porque es un San Homero fuerte. Pero está bueno porque todo lo que lo vi. Porque se me marcha la azotea. Y tú decís, desgraciado. Sí, sí, sí. Y cuando olí ese tan fuerte, se estará quemando algo. Y empezó por papeles. ¿Sabes qué pasó? Que me puso a Jolimia. Sí, y a San Homero. Y la puerta al lado. Ahí no vive nadie. No, no, está en la... Por eso ya está embarazada. Y él es el que me pinta la casa. Ese no fue el que nos pintó. Sí, sí, sí. Sí, sí, él se está quedando aquí. Él se está quedando. No. Se fue acá a la madre el primer día, Pepe Juan. Ah, y si ella se presenta de pato, ¿quién la atiende? Su madre del alma. Vale, vale, vale. ¡Eso! Él se está quedando por la noche aquí porque aquí no puede entrar nadie. Que no puede estar entrando y saliendo. Es que él lo que no puede... Es que él lo que no puede... Él se ocupa. Qué mal pensado, ¿eh? Bueno. Si yo estuviera como estaba ella de siete meses, yo me voy acá. Mi madre, mi madre me atiende mejor que nadie. Cuando me pongo de parto, va mi... Vale. Vale. Va mi madre, me llama a la ambulancia y me lleva al hospital. Vamos allá. Aquí sola, ¿qué hago, Pepe Juan? Vamos allá, Rosalito, señores. ¡Jézula, que me arma este hombre! No. No dice que las mujeres están sometidas. No, lo que digo es que las casas no se pueden dejar solas. Porque hay muchos sinvergüenzas que están deseando... El que va a robar porque sabe... Ocuparlo. No hay una discusión matrimonial. Ocuparlo. El que va a robar porque sabe que hay, señor Oliva. Vale, venga. El que va a robar porque sabe que hay. Venga. Yo vivía en una casa con mi primer matrimonio, éramos cuatro vecinos, nada más. Y un día vi un golpe fuertísimo. Y cuando me asoma el patio, no veo nada, digo, qué raro. Y lo vi precisamente en la casa donde tenía un niño. Digo, se le habrá caído, pero el niño no está llorando. Y me quedé preocupada. Cuando bajo las escaleras que me... Coño. Sigue, sigue, sigue. Déjame. Contátenla tú y yo junto a la mía. Cuando bajo las escaleras y veo la puerta abierta, reventa. Claro. Yo no tenía niños. No, yo no tenía niños todavía. Cuando bajo las escaleras, ahí me acojoné. Y me digo, yo abriría la puerta o tocaría el timbre. Pero y si el ladrón está adentro, a veces soy un poco lista. No mala idea. Como algunos. Soy lista. Seguí bajando las escaleras y me marché. Al día siguiente dice, Luisa, la vecina. Digo, ¿qué quieres, cariño? Dice, tú viste anoche aquí. Un golpe. Dijo, un tremendo golpe. Que pensé que si te había caído el niño. Y después vi la puerta abierta, reventa. Dice, ¿tú crees que me robaron? Digo, tú no me digas que te robaron. Ahí me voy a acojonar yo. Digo, ¿y qué te robaron? Dice, me robaron el televisor, el aparato musical, el video en la época de tarjeta. Y una de las 40 balas me robaron una. Digo, ¿qué bala? Dice, ¿esas de casa? ¿Las balas de casa? ¿Una sola? Sí, la que tenía 25.000 pesetas dentro. Digo, pues no busques, es muy loco. No, loco, loco, los tíos están. Ahí se lo has metido tú en casa y ustedes se han rebodeado de que dentro de la bala tenían 25.000 pesetas. En mi casa no va. Bueno, aquí tenemos otra canción de las que nos pidieron ayer, ¿no? La del pájaro pintado. Y ahora mismo nos lo acaban de pedir. No discutan, por favor. No, 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 lo que no queremos es... Eso pone los puntos sobre las IES. Ahora, ustedes deberían de decir quién tiene más razón. Que la embarazada vaya acá a su madre por si se le presenta el parto que nunca se sabe o si se tiene que quedar en casa sola. Porque cualquiera sabe si ese niño ahora está trabajando. Espérate. De electricista, subió a las escaleras, que eso es un trabajo primordial. Tiene que irse todo el día y se queda ya sola. ¿Quién le dice a usted eso? No, no, se tiene que quedar en su casa porque es su casa. Yo me quedo con mi madre porque me sale a mí de los ovarios. Y ya está. A ver, venga, ahí dejo yo eso. Vamos. Estela va y dice, haya paz. Haya paz. Contéstame a lo que te acaban de decir. Mira, hay una cosa. Dice, cuando uno no quiere, dos no discuten. No. Ya está. Pero los puntos sobre las IES. Vale. Yo lo que digo es siempre las casas no se pueden dejar abandonadas. ¿Por qué? Porque pueden venir estos mangantes y se meten dentro. Sí, esa pobre niña que acaba de casarse. Se meten dentro y se cogen en tu casa. Y se meten después para hallar los puertos de cuesta la de Dios. Porque la policía... No dan ideas. Dile dónde vive la gente. No, 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 se lo estás diciendo tú, Luisa. ¿Dónde digo? Venga. Yo no soy la que grabo mi casa todas las tardes. Vamos, peño. Vamos. 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 ¡Gracias! Rosadito, rosadito La del pájaro pintao No, no, que no te enoje Que yo no te lo he tocado No te enoje, no te enoje Que yo no te lo he tocado Rosadito, rosadito La del pájaro pintao Rosadito está contenta Porque tiene un pajarito Ella anda presumiendo Porque dice que es bonito Ella lo tiene escondido Y no me lo deja ver Si Rosadito quisiera Yo le pongo de comer Rosadito, rosadito La del pájaro pintao No, no, que no te enoje Que yo no te lo he tocado No, no, que no te enoje No, no, que no te enoje Que yo no te lo he tocado Pajarito, pajarito Pajarito, pajarito Rosadito, rosadito La del pájaro pintao La del pájaro pintao La del pájaro pintao La del pájaro pintao El vecino de ella frente ya está loco por cogerlo Rosarito le contesta a mi parámito ni verlo En la jaula está metido y ya no podemos dar Si Rosarito me deja yo la puedo agradecer Rosarito, Rosarito La del pájaro pintao No te enojes, no te enojes Que yo no te lo he tocado No te enojes, no te enojes Que yo no te lo he tocado Rosarito, Rosarito La del pájaro pintao La 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 Ella está muy viejo y toito desplomado Rosarito está muy triste porque poco la ha cantado Rosarito está muy triste porque poco la ha cantado El padre está el viejito y toito desplomado Rosarito, Rosarito La del pájaro pintao No, no, que no, que no, que no, que Que yo no te lo he tocado No, no, que no, que no, que Que yo no te lo he tocado Rosarito, Rosarito La del pájaro pintao Ay, el vino está el minador Luis Hernando, no sé quién es que también el vino es terminador Esta la está cantando igual que la del vino es terminador Que se ha creído que está cantando el vino es terminador No, Luis Chacho No, no, esa era como rápida Luis, da tu opinión, hombre Por favor, Luis No, no me dejes con la pata que se te ve ahí Luis Venga, ponlo a ver Alma, corazón y vida que también la pidieron ayer Uy, pedimos el virus Ya la pidió, ya la pidió Oliva Otra que nos pidieron ayer Es una canción alegre La del pájaro Sí, alegre, alegre señor Esta, Alma, corazón y vida Esta va a ser Esta sí En esta te puedes regodear Vale Pero en aquella es Rosarito, rosarito Esto La que se pintó el pájaro Estaba alucinando Bueno, fíjate que ¿Cuántas canciones hemos hallado? Dos nada más Nada más Dos canciones y se las ha ido media hora Sí, porque hoy hemos tenido Problemas de pareja Yo aquí tu afisna Con mi hábito Porque me dijo que era semana No, no, la semana que viene Pero si en la azotea Te dije Esta es cuarema 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 No, no, Luisa Te vas a vestir Que estamos en cuarema Me dijiste eso Sí Porque tú vas de zorro Yo pues dije No, tú vas del otro La zorra soy yo Ansina mismo se lo dije Ansina mismo Bueno Mira Y dejé a la vieja Peleando La vieja quería venir hoy otra vez No me jodas Le dije no Estamos de semana No, no, ya parte Que no, que no Que ella no Que no haga más que eso Porque coño Ya no tenemos de ponerlo No le traiga más leche La leche ¿Dónde mete la leche esa pobre mujer? Se la donamos para ella a alguien Alguien que quiera leche Que diga Que yo tengo las cabras ahí Para leñar ¿Qué dice ahí? Veo un problema de pareja Carmelo lo dice Carmelo Pablo dice Veo un problema de pareja Entre un cura y una moja No puede haber feeling Pues si no lo van a decir Puede decir lo que pasa Estamos arreutados No, pero un problema hay Él tiene su forma de hacer A lo antiguo no digan nada Que te van a robar Y yo un poquito más abierta Que los ladrones van a robar ¿Dónde hay? Bueno, alma, corazón y vida También las pidieron ayer Ahí te puedes rebodear Sí Pero en el pajarito no Recuerdo que ya ves Que yo te cargaste Recuerdo que ya tardé Pero no me acuerdo Ni cuando te vi Pero sí te diré Que yo te enamoré De esos pulidos ojos De tus labios rojos Que no olvidaré Oye esta canción que llevo Arma, corazón y vida Esta está con seis canciones Nada más Como no tengo fortuna Esta es tu cosa, tu fresco Arma, corazón y vida Y nada más Arma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla Con tu adentro Corazón para quererte Y vida para vivirla Con tu adentro Papapapapapaba Recuerdo que ya ves Que yo te conocí Que fui aquí a tarde Pero no me acuerdo ni como de bien Pero si te diré Que yo me enamoré De esos dulces ojos de tus labios Como que no olvidaré Oye esta canción que lleva Arma, corazón y vida Esta recocita nada más te doy Porque no tengo fortuna Estas te cosas te ofrezco Arma, corazón y vida Y nada más Arma para conquistarte Arma, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Arma, corazón para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla Junto a ti ¿Salió bien? Yo estoy recogidita ya ¿Estás recogidita? Recúrate mis papurillas Me quedé más agusto Sí, que es que es robusto De vez en cuando hay que discutir niño Bueno La próxima otra vez Mira, ¿sabes lo que pasa? Estas controversias que hay entre parejas Después de noche se acaba todo Ah, pero si me teme mal Que si una moja por puré Vigen Se mete, se acaba todo Se mete debajo de la sábana Y a tomar por curro Y se acaba el tema Pero que todo, todo, todo No podemos estar de acuerdo Claro que sí Yo estoy en contra Que me diga quién De que se meta un lado De la casa de un pobre Que me diga que ellos Quien sí, que no Mira, tenemos otra canción aquí Una vez yo vivía en el doctorado Me quité de té Que trabajaba en la panadería Me busqué en otra panadería Cobraba menos, pero Mis motivos tendré Y cuando la casa era como tipo Al fondo era tipo cueva Puse mi alcoba Ay, por las noches Mis hijos se venían conmigo Y yo estaba separada Cuando yo dejó la ventana Toda mi vida Mi madre siempre dejaba la aldada puesta Y tocaba Señora ¿Me puede dar un vaso de agua? Y iba mi madre Por ahí tengo el vaso Mira Mírala ahí Cógelo ahí Y le daba el vasito Oye, y antes no había Nada No había nada Ni microbios Ni nada Todo el mundo bebía Por el mismo vaso Todo el mundo bebía en el mismo vaso De la talla Y a usted le dije Mamá ¿Por qué todo el mundo Viene aquí a pedir agua? Subía en el barranco Vivía en el cascajo En la calle Faicá En el número 35 Subía Caminaba Yo conté una vez dos de casa Y cuando tocaba mi casa Le daba agua Pero yo chiquitita Imagínese mi madre viva Dice ¿Qué sabe mi niña? Tú que sabes Dónde habrás tocado Y le habrás negado el agua Y ella siempre dejaba La ventana Pues vivíamos en una primera planta Arriba en la azotea ¿Dónde estaba la vaca? Era rica Tuvimos una vez un mono En la... Arriba Mi padre Esto es un perro lobo Y se lo convirtió Y tú ¿Sabes qué dejó? La cola en la cabeza Para no te impidiéramos de ella Mira, mira Como sigo diciendo Ella siempre dejaba Las dadas puestas Toda la noche Y la... Y la ventana abierta Y yo cuando estaba en el doctoral Con mis dos niños La habitación de mi niño Chile, coño Que está bonito La habitación de mi niño Estaba en la entrada misma Donde dejaba yo La ventana abierta Teníamos un gato Todas las noches Se iba a las 11 de la noche Venía a las 5 de la mañana Mi hijo no tenía Estaba harto ¿Sabes por qué? Como recompensa Le dejaba La cabeza del lagarto Y la cola O las alas de las cocas Que se comían Se la dejaban de bajo la cama Yo la limpiaba Pero la veía Mamá Yo decía No, te preocupes Porque te quieren Y una vez me tocan En mi casa por la mañana Hola, mira Que me di cuenta Que a la noche Se te olvidó La ventana abierta Digo No, mi vida Yo la dejo siempre Y dije Caen los agones Caen esto Caen los otros Digo, mire, señora Cuando la deligo es una cosa Y esto es verídico El ladrón roba donde sabe que hay El ladrón viene aquí Cuando me ve Me da lo que lleven Es posible Si yo sí cuento Y me los dejan Porque a los pobres No les roban Bueno Me estás quedando dormido Por eso me da coraje Cuando él dice No en la casa sola Me estaba quedando dormido Vamos, pero si yo Es una música Vamos a ver Espérate Cógetelo ahí No me digas cógetelo Checho que tengo unas bragas aquí Señor Si es nosotros Caray 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 No, para aquí Vamos, hombre Si nosotros Nos hubieramos pasado Hace tiempo Cuando yo que lo compuse No venía No lluviendo Ni llorando Amor De amor De amor Que yo sí Caray Cuando te tuve Caray Cuando te tuve Caray Cuando te tuve Caray Cuando te tuve Cuando te tuve Ahora soy yo Que vive feliz Formé un hogar Cuando te tuve Cuando te tuve Después, después Ya te olvidé Y te perdoné Y no quiero hacer Que en tanto feliz Ты que ganamos Pe qué Por el tiempo Hay una gente abandonaron Y ahora Estamos Infeliz y desgraciada, muy sola y triste de verdad. Si sin dinero, ni así, ni sin nada, nada y sin nada, nada y sin nada. Otra vez. Tengo un momento abandonado, infeliz y desgraciado, muy sola y triste de verdad. Si sin dinero, ni así, ni sin nada, nada y sin nada, nada y sin nada. Tengo un momento abandonado, infeliz y desgraciado, muy sola y sin nada, nada y sin nada. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pues después ya me olvidé y te perdoné. Y no puedo hacer, ya nada y por fin, ya nada y por fin, ya nada y por ti. Ay, pues nada, amigo Estamos llegando al final Estamos ya llegando Solo te da tiempo para el coronavirus Y rapidilla, como la otra vez ¿Qué hay que cortar? Esta es una de las canciones cuando teníamos los aparatos de dos pretinas ¿Se acuerdan? La cinta, que ya se lo dije el otro día Esta me la aprendí de memoria Pero ahora este se me salta, dice Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con un viejo que es muy rico Esa parte es la más que me gustaba A que se jodiera la tipa esa ¿El coronavirus? El coronavirus, que la tengo aquí en la primerita ¿Sabes quién te la pidió? Luis Hernández y Estela Vaz Amiga mía Estela Vaz le dijo, Luis, le pedimos el corona Pero rapidito Coronavíro, coronavíro En la tierra no estoy Para poder protegerme Este tiro es terminado A todos solos le pido Que sepan obedecer Para que este mandrago Para que este mandrago Para que este mandrago Se pase con rapidez Coronavíro, coronavíro Y en la tierra no estoy Para poder protegerme Este tiro es terminado Coronavíro, coronavíro Hechas antes a dos doy Para poder protegerme Este vino es terminado Pa-pa-pa-pa-pa-pa Pa-da-pa-pa-pa-pa Pa-da-pa-pa-pa-pa Pa-da-pa-pa-pa-pa-pa Yo solo le pido a Dios Que tenga piedad en nosotros Para que pase de largo Para que pase de largo Sin la mayor discusión Coronaviro, coronaviro En Casalcerra no estoy Para poder protegerme De este vino es terminado Coronaviro, coronaviro En Casalcerra no estoy Para poder protegerme De este vino es terminado Pa-pa-pa-pa-pa-pa Pa-da-pa-pa-pa-pa 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 Pa-da-pa-pa-pa-pa-pa La calle está vacía No reconozco mi pueblo Mi gente es tan recogida Mi gente es tan recogida No se amanean los perros Coronaviro, coronaviro En Casancerra no estoy Para poder protegerme Desde mi no es terminador Coronaviro, coronaviro En Casancerra no estoy Para poder protegerme Desde mi no es terminador Le puse un polao en el culo, coño Bueno, lo estamos cantando con diferentes versiones Para que la gente vaya Y no se cansen de ella No, y estén ahí Oye, no sé si te gustó esta versión Pues sí, pues sí Pero bueno Estamos Hola, José María Tú José María ahí Ay, José María, salud Algo te dijo Y también entró Mélito ¿Se llama Mélito? Mélito Mélito ¿Sabes por qué no ves bien, Pepe Juan? Me acabo de dar cuenta ¿Sí? ¿Por qué? Porque las gafas son Yo les llamo bifocales Ahora tiene otro nombre Son bifocales Sí No, no Se llama otro nombre Esto Ahí Ahí te la corrigieron Sí, verdad, Mélito A que así ve mejor Pero yo veo algunos 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 No, mira Luis ¡Ay! Pasó Luis Adiós, amigo Luis Hernández Sí, ve Le gustó más ¿Le gustó más así? Pero le pusieron volador en el culo Y mira La vota para tipo de ranchera Como paso doble No, ve Lo echaste tan bonito A ver si también Si también Para ir haciendo diferentes versiones También le gustó Fermina, suave Este le va a decir Me gusta más la otra ¿Lo ves? Y al conejo me rico la perra Hay gusto para todo Vamos a echar el próximo día mexicana ¿Sabes lo que pasa? Que mira A uno le gusta una forma A otro le gusta de otra Lo mismo que pensamos De los ladrones ¡Lo mismo! Lo que pasa es que Cuando estamos casados Estamos peleando Mira, mira Luis Hernández Este lavado Ahora empieza a discusir solo Déjalo ¡No, déjalo! ¡Se matan! Mira No es lo mismo Muy bien Fermín, le gustó Que no es lo mismo Es lo mismo Pero vamos a ver ¡Ellos se matan! ¡Ellos se matan! También Lo que pasa es que tú y yo Estamos casados 24 horas Aquí metidas Yo lo que sé que ahora Yo me estoy resistiendo ¿Sabes lo que voy a hacer ahora? Una tortilla de papas Ay, Dios mío ¿Eh? Una tortillita de papas Yo me comí una manzana antes Estoy más harta Bueno, pues no te la coma Entonces Yo me como la parte mía Si parece que Chona está aquí ¿Dónde está Chona? Chona Chona está con Toñi No sé dónde vive Ve cerca Ah, vale, vale Pero Chona está con Toñi ¿Sí? ¿Toñi? Ay, no sé si es el nombre Fermina, Fermina Suárez La que toca el bombo Allí en Pais Genio Ay, Chona ¿Qué me gustaría? Termina Que a veces discutimos ¡Mama, la mayoría de las veces! ¿Pero qué matrimonio no discute? La mayoría de las veces El único matrimonio que no discute Es el que está muerto Es el que se separa ¿Saben por qué? Porque no arreglan los problemas Ahora sí Antes de atrás Que no se te está viendo bien No, porque voy a apagar Ah, no, no, no Dice, perdónalos Porque no sabemos lo que hacen Ni lo que dice ¡Ay, María Purísima! Mira, están como cabras Pero, mami, 24 horas juntos Y poco discutimos ¿No nos hemos separado? Sí, sí Mientras yo me duchaba Te fuiste a la azotea A la zorro Ah, bueno, me separé Se fue a Elisiria A la azotea Como un zorro Y mi niña Mi niña se entendió Se entendió Y en la azotea ¿Pensas por qué? ¿No quiere venir? Porque ella va detrás de mí Ahora se baña Y después se baña usted ¿Sabe por qué? Me toca otro ¿O te voy a cambiar las sábanas? Ah, bueno, bueno Mira, aquí tenemos programada una cosa Mira, tenemos programada Melitón de tu piña Dice, buenos días Buenas Los viernes Limpiar El min Suárez Suárez es el que está solo Pobrecito Tenemos un vecino Enfrente Cuando él vea esto Me va a matar Me da pena Todo el día La ventana Todo el día no De vez en cuando Fumando Pobrecito Bueno Nunca lo he visto Tirando a la calle No, señor Es muy educado Y delante de la puerta De que delante de Samarkand Y el supermercado Está al lado Pues delante No hay ni un cigarro tirado Muy, 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 muy Educado Luis Hernández dice No puedo salir Digo, aguántate Como todos los españoles No puedo salir Como algunos españoles Pues ahora no podéis Al barbero A ver qué tal Cómo te vas, ¿eh? Fermín Suárez dice No discute Pero es normal Yo al menos me desahogaba ¿Sabes cuándo me discuto yo? Mi experiencia es Que el ladrón No va a la casa De los pobres ¿Sabes cuándo discuto yo con ella? Cuando estamos comiendo Voy mirando para el plato A ver si tiene más que el mío Ahí discuto yo El mío siempre tiene menos Y encima lo contacto con Siri Y con Dara Mira Ay, la gasta ¿Viste cómo tengo la garganta? ¿Y sabes de qué es esto? De cantar solo Y de los programas que estamos haciendo Oye, deje solo Mira, a ver Esta tarde Esta tarde le toca cantar a ella Buscaré canciones para ella Mira cómo se me queda el dedo No Hay que no lo ponderizar Tengo por ahí el jarabe mío, mi vida Mira, detrás de la virgen Tengo un jarabe Sí Porque la pastilla que me tomo Me daña todo Y ustedes están alcanzados A ver, detrás de la virgen esa No, no, está aquí No, 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 eso es pegamento No, coño Te dejaste la boca Ayer vi una película de amor Y cogí y puse una película de esas cachotas Y dice, coño, esto está bueno Coge aquello y se lo vacía todo Y tú, ¿qué ir al médico? Mira Esto, esto, esto tomo yo Esto es para cuando tienes llagas en la boca Tienes cualquier ¿Cómo se llama esto? Rosadura Y sale la Candidia Candidia Micostatín 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 Sin leerlo Mil unidades La doctora no quería mandármelo Le digo, sí, mi marido se está gastando 14 euros En una jarabe Y la verdad que no es Si no, me hacía esta boquera los primeros días ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Y la lengua irritada Fui a urgencia Dice el de urgencia Te voy a mandar esto Pero no lo manda seguro ¿Qué dice? Estar por cálida Estar por cálida Estar por cálida Estar grabando directo Sí Para que usted entre también por ahí Pone música en la radio Música y ella hablando y tal La va presentando Claro, también La gente participando Estamos todos echando una manita Para que Yo no quiero tirarme flores Para que esto salga Pero hemos hecho escuela Algunos habían grabado antes que nosotros Como Chona 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 estaba antes que nosotros Pero ahora es bueno Pero la descubrí ahora Que todo el mundo salga A la ventana A esta ventanita Chona Te voy a Chona Toñi Te voy a emplazar Para hacer un baile En la Asociación de Ciencias de Sobrero Aquí en el Carrizal Aquí en Barrio Nuevo Sí Tú sabes dónde está la farmacia A la derecha La tercera calle es ella Para Para que vaya todo el mundo Para Hacer una comedia Alguien más que se apunte Chona Chona Te llamo Chona Ah no Estar por cálida Dice que ahora no es Que es a la tarde Dime a qué hora A las tres y media niña Tú no oyes el programa No no A las tres y media tarde Empieza ella Oh es que si lo hace Ahora no nos puede ver Dice ahora no A la En la cocina Ahora está en la cocina Ahora está en la cocina Fermín Suárez Suárez dice Luisa Soy Fermina 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 Ay Fermina Ahora cuando lo leas Mira la foto tuya Mi vida Luis Hernández dice Escuela natural Sí Como la vida misma Está haciendo Esta forcada Belluga en salsa Mira los pollos Tienen que estar A los ratos corriendo Porque todos estamos Con la belluga Lo que sigo Menos mal que ya Recupera la En la operación Recupera la memoria Sí Eh Toñi Si conoces a alguien Sinvergüenza Igual que tú Igual que yo Apúntala Pásame el teléfono Que vamos a hacer una comedia Yo que no tengo vergüenza Y tú tampoco Un monólogo Y eso es muy bonito Se llama monólogo Mi niña Monólogo Nos vamos a hacer una comedia Vestida y todo Ay que no Ella coge su bolso Sí Yona Sí Ay que me gusta Me gustaría imitar Ustedes Mira yo no quiero Coger la guitarra más Porque ya Pero si son ya La mire mire La dos Adiós queridos amigos La una me los cinco Venga apaga eso Apaga eso Besitos para todos Y hasta la tarde A las ocho A la tarde Les espero Les espero Pero La semana Y que lo que vieron aquí hoy Es casi todos los días No mi niña Ellos cambian Tú has visto a esos dos mauros La vieja que discutió conmigo No no Ah sí 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 La maura esa Quiere venir todos los días No 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 Eso de De discutir eso Casi todos los días A ver si cuando ustedes Me ven con la cara Agachada Y ese Digo Hola Acabamos de discutir Y aquí se nos quita Ay mi niña Adiós mi niño Adiós Adiós